Es súper importante educar a nosotros como terapeutas y también en la universidad. Si bien esto es sólo para terapeutas, es muy importante que se hable en estos temas porque son temas que la gente en situación de discapacidad los vive y nosotros como profesionales tenemos que abordarlos. Es súper bueno porque es en torno a la inclusión. El año pasado hicieron un coloquio de diversidad también y todos estos temas nos sirven mucho a nosotros como terapeutas ocupacionales porque sabemos lo que está pasando en la actualidad, los temas que son contingentes y cómo nosotros podemos aportar desde la terapia a realizar cambios. La participación agradecida y maravillosa desde los estudiantes primero y de la invitación que me hizo la Universidad Autónoma a de alguna manera dar un mensaje a los estudiantes de terapia ocupacional para dar a conocer lo importante que ha sido en mi vida y también en muchas personas el trabajo de la terapia ocupacional en general. Que no solamente se limita a la rehabilitación sino que es un universo demasiado grande en migración, en diversidad sexual, en feminismo y muchas otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!